Yo soy alguien para ti Yo iba a creer con esa carita que tienes Que bien me escondes inyectando tus placeres Lo malo que aún no hace en la vida siempre se paga Me pagarás lo que me has hecho, tú no pares nada ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen Porque lo que no sirve es todo Yo soy alguien para ti No te llamé que en mi vida nada me importaba Hasta el punto de creer que nada me faltaba Pero tú con tu arrogancia todo acababa Me cansé de ti y ahora ya no quiero nada ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen No vuelvas nunca, que no te quiero ya No vuelvas nunca, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te amo No vuelva junge a una manera Sé que vas a llorar cuando te ogre